¡Va que anda! ¡Va que anda! ¡Trois tuyo! Maiza ni naishi baba, si kupenda kwangu Kwa menya una menya tata, tali owanja kwan Kwa menya una menya tata, tali owanja kwan Dole la mavira, yes, dole la mavira Dole la mavira, yes, dole la mavira Umaziki ni baba, umefanya ni medhala uriwa Umaziki ni baba, umefanya baba, ni medhala uriwa Ni urubia, et papa ni urubia Ni urubia, yes, ni urubia Nizikyem konon, papa nukhu kisha Nizikyem konon, papa nukhu kisha ortunyem be Ni urubia, papa ni urubia ¡Voy a mi amor! 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 ¡Voy a mi amor!